¿Cómo se está interactuando con nuestras comunidades indígenas? Está interactuando con nuestras comunidades indígenas, por eso es el primer convenio que se firma con una comunidad indígena en el departamento de Arauca. Se hace con escatear este convenio por valor de 1.722 millones de pesos para beneficiar a 60 familias del pueblo urbano. Un proyecto que es el fortalecimiento en el tema del cacao, que tiene una duración de 16 meses, donde la ART, la Alcaldía Municipal de Saravena, la Secretaría Social, estaremos atentos a la ejecución de este proyecto para que llegue a Feriterno. Consisto primeramente en ese fortalecimiento, se les va a sembrar a cada familia una hectárea de cacao, con todo lo que conlleva esa siembra de cacao, con ese acompañamiento y con la entrega de los materiales de insumos para que tengamos excelentes resultados y que este proyecto sea de esa, que nos permita garantizar ese fortalecimiento, pero sobre todo la seguridad alimentaria de estas 60 familias indígenas del pueblo cuba, aquí en las comunidades Calapitas 1, Calapitas 2 y Uncacito. Ya iniciamos en el próximo mes, estamos iniciando como tal el proyecto. Bueno, esta plaza inicia ya, inicia ya la ejecución, estamos haciendo la articulación desde el Gobierno Nacional, el Gobierno del Cambio son más de 3 mil millones de pesos que tiene, señor alcalde, el Gobierno Nacional para cada plaza de mercado. Y, por supuesto, más adelante sería, una vez construida, viene la dotación por parte del Ministerio de la Igualdad que maneja la compañera, la vicepresidenta Francia Marcos. Decirles también que son más de 8 mil millones de pesos que se entregan al municipio de Saravena en estos tres proyectos. Siembra de cacao para el pueblo de UBA por valor de 1.722 millones de pesos. Estamos entregando dos unidades móviles al Hospital de Sarares por valor de 3.307 millones de pesos. Así mismo avanzamos en esta construcción de esta plaza de mercado, Paz, como se llama actualmente el proyecto, por valor superior a los 3.000 millones de pesos. Y firmamos un convenio ayer con OYM, Arete y Azcatidad, por valor de 300 millones de pesos, para fortalecer esas guardias indígenas de nuestro municipio, Paz de Saravena. Claro que sí, estamos en territorio. Tenemos una hoja de ruta para avanzar y fortalecer el programa de gobierno de nuestro señor alcalde, Juan Ignacio. El día 18, a las 9 de la mañana, con Arete y la Secretaría Social, estaremos trabajando con las comunidades afrodescendientes. Hoy estaríamos haciendo las invitaciones en cabeza de la doctora Virginia Hernández para trazarnos una hoja de ruta en dos programas fundamentales, como es el tema de proyectos productivos y el tema de vivienda afrodescendiente. Gracias por ver el video.